¿Estamos ya? Vale, pues entonces ya podemos cerrar los vídeos. Va, adelante, play. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Aplausos. Aplausos. Vamos descoitar a cantautora vileza Natalie Phil interpretando a su canción Meila. Esta choque promesa y nunca redes con píldoras e versiones musicales, que se centra en la cantautora de la canta de los años que nosokolamos, Con ella queremos celebrar a todas las nenas y mozas que trabajan duramente para mostrar su talento y sacar adelante sus proyectos. Damos de ahora a la presidenta de la deputación de Pontevedra, Carmela Silva. Buenas tardes a todas y a todos O sea, es un de esos días importantes donde un sueño convertirse en una idea una idea en un proyecto y hoy se toma cuerpo y se convierte en una realidad Descubre hace un proyecto Ciertamente sale una voz en el negro y salen los chicas a decir una cosa y luego sale un medio descortivo de la plataforma Y pretende posicionar, empoderar y civilizar a las mujeres que fan música Y ciertamente era ausente y obligado Facelo Los datos de la situación de las mujeres en la música son intolerantes Intolerantes No se pueden tolerar Las mujeres no sobra talento musical No sobra talento en todos los ámbitos de vida Pero igual que en muchas otras salas de la actividad humana Hoy en la música es una forma más particular Tenemos tantas dificultades Para llegar Que los datos Nos teníamos que preguntar Como sociedades Si esto se puede consentir La respuesta es clara No se puede consentir Voy a leer algunos datos para que tomemos conciencia La importancia de este proyecto De descubre Pues ven Vamos comenzar por los datos de o conhecemento O talento As mozas Son 56,5% Nos estudos elementais En los profesionais Son o 53,6% Además también Son datos estadísticos O sea Rigurosos Es decir A verdad También son las que También son los mejores niveles educativos musicales Renden un 2,4% más Que los seus compañeros homens Esto Tería que significar Que en todas las porcentajes Estuviéramos por diante No Pues no No Os datos Son abrayantes Sigo con datos Según un estudo La Universidad Pompeu Fabra Existen pocos referentes No sector de la industria musical Onde as mulleres Somamente significan O 16% Das personas Artistas O 12% Das personas Compositoras Y o 3% Das productoras Musicais Según o anual Y de la música 2019 Asegura Que la presencia De la mujer En la música En Cataluña Que siempre Ten sido Una grande referencia Artística Y cultural No superó Y más De 32 Por 33% La totalidad De artistas Según la ONU En todo Que A música En la industria Do cinema As mulleres Que componen Para películas Están entre O 2 E o 3% E a división De género Es de un 70% De homens Frontal Un 30% De mulleres En USA Somamente O 15% Das discográficas Son propiedad Y en mayoritaria Y en mayoritaria de mulleres Son mulleres E en Europa As compositoras Registradas Suman O 20% Da lista Das 60 Cancións Máis populares Entre 2012 De 17 Somamente O 22% Foron interpretadas Por mulleres E o 12% Creadas Por compositoras Segundo A asociación De mulleres Da industria Da música Mientras Que Nos centros De música Elemental E grado Profesional A presencia Das mulleres Foron os datos Que di Son moi altas Cando chegamos Os ciclos superiores Baixa Dunha forma Moi Moi Visible En festivais Como Arena Alzaun Primavera Alzaun O UFIP Solamente 56 bandas De mulleres Fronte A 551 De homens En citas Independentes Como O Lau Festival O Sonorama As mulleres Ocuparon Entre o 17 E o 20% Dos seus cartéis Nos Dos mil Dezasete Dos fin De festivais Máis grandes De España Solamente O 15% Das persoas Solistas E bandas Incluían A mulleres Segundo Mulleres En música Solamente O 30% Das artistas Son bandas Solistas Femeninas E Solamente Un 20% Das persoas Finalistas Os premios Da música Son mulleres Entre 2003 Y 2019 Nos Grammy Solamente Hubo Un 10% De nominadas E poderia Estar dando Así Datos O que queda De tarde Ata que Cheguemos Ahora Que se Sán As 11 E este Nos enseñamos Que es pa casa Porque así Obriga Ocepeche Perimetral Estes datos Non nos poden Deixar Frías E fríos Non poden Facer Que digamos Bueno Estes son Os datos Cando Os confrontamos Con que Coñecemento Talento E formación Si que teñen As mulleres Por riba Dos homens Nos datos Estadísticos Que pasa Porque non somos Capaces De romper Os teitos De cristal E os chans De sermento Armado Porque Porque nos Non temos redes Porque nos Non estamos Mentorizadas Porque nos Seguimos a ser Invisibles Porque nos Temos Moitísimos Estereotipos Sociais Que nos Impiden Posicionarnos E empoderarnos Porque nos Temos moitas Dificultades Para Acadar Poder Llegar A metade De todo Que nos Corresponde Porque somos A metade Do mundo E por eso Nace Descubrias Para Arrachar Con eses Datos Para Crear Una Estructura Moi Potente Que permita Poñer En relación Que si Que si Hace Hace oportunidades Porque O problema É que non Temos Igualdade De oportunidades Inda Así Con estas Dificultades Cantas Maravillosas Molleres Coñecemos Coñecemos Na música Que son Capaces De chegar Les costan Moito Mais Por eso Nace Este Proxecto Este Proxecto Que pusemos En marcha A deputación De Pontevedra Adaman De regala Música De Molleres E homens De Un Proxecto Que levan moito Tempo Traballando Na música Que creen Na igualdade Que traballan Con moitas Molleres E que van a ser As encargadas E os encargados De que todo Este gran Proxecto Nazca Crezca E permita Que para o ano Que ven Que tenemos Que estar aquí De nodo Escoitando Música Que nos vai Tan felices Podamos xa Decir Que xa Vivemos Éxitos Que xa Fumos capaces De rachar Con estas Situacións De desigualdade Eu quero agradecer Moitísimo A regala Música O seu Traballo E esta idea Maravillosa Que nos Desde a deputación De Pontevedra O único Que facemos É apoiala É dinamizala Ser unha administración Sensible A igualdade Bueno Sensible Non é a nosa Gran prioridade E eso é así Ademais Ten que ser Porque se a metade Da poboación Está en situacións De desigualdade Hay algo máis importante Que traballar Por rachar Con eso E por construir Un mundo Donde todas E todos Podamos estar En igualdade De condicións Nos Empezaremos De desigualdade De desigualdade De desigualdade De desigualdade Por tanto A felicidade Será maior Para todas E para todos Neste proxeto Hay moitas mulleres Liderando Pero tamén Hay homens Que están ao lado Para cambiar Esta situación Estos Datos Intolerables Así que Agora Regala Música Nos presentará A página web Todas as iniciativas Que imos a poner En marcha Todos os proxetos De mentorización De creación De redes Veredes Que un proxeto Moi Bon pensado Moi Potente Estou segura Que imos A cambiar As cousas Porque Cando Nos unimos Cando Hay sororidade Entre as mulleres E logramos Que os homens Nos acompañen Nesta fermosísima Loita Pois Conquerimos Cambiar as cousas Eu agradezo E moito A todas as persoas Que nos acompañan Que son Profesores Profesoras Promotores Promotoras Mulleres Que fan Música Acabamos De ter aquí Unha prova Maravillosa De un talentazo Seguiremos Escoitando Talento Coro Alegro Pauliña Que nos van A deleitar Por certo Que maravilla Escoitar música En directo Que ganas Temos Que necesidade Humana De escoitar Música En directo Alcalde De Vigo Que está Oxe aquí Con Nos Estou encantada Porque esta Porque esta cidade É unha cidade Con moitísimo talento Con Unha tradición Musical Moi potente Donde moitas Mulleres Ocuparon Moito Espacio Lo siguen Ocupar E temos Que facer Que ocupen A metade De todo Así que Escoitemos Sintámonos Felices Consideremos Que este Un proxecto De toda xente Do mundo Da música Pensado Para As mulleres Eu teño Claro Que Imos a cambiar O mundo E que maravilloso Subirse A un barco Que teña Como objetivo Navegar Por la ría De Vigo Por ese Ondas Do mar de Vigo Ser capaces De chegar A sillas Cires Donde ali Estaremos Todas As mulleres Celebrando Que si Que Imos a ocupar O todo Porque nos Gracias Aplausos 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 Falan A continuación As impulsoras Do proxecto Descúbreas Antáguas De Olalla Do Pico Que nos presentan Un vídeo Sobre a plataforma Web Descúbreas Punto com Aplausos Aplausos Por toda A todos os profesionais Que estés Demonstrándole As nenas Xóvenes Que se queren Dedicar a isto Que teñen un lugar Así que nada Queremos vos Deixar aquí O vídeo A presentación Da plataforma Esperemos Esperemos poder Que se quisiéramos Pues celebrar La música Durante Muito Tengo Gracias Benvidas Novas Dos primeros Concertos Dos mulleres Profesionais Que se conforman A escena musical Galega E ademais Poderá Soltar A participar Nun programa De mentoría O asesoramento De profesionais Da industria musical Que se acompañarán Nos diferentes Procesos Necesarios Para tu proyecto Síguenos Xuntas Podemos cambiar A venta Nos seguimos A la tarde De Vigo Abel Caballero Bueno De rombos Una Satisfacción Estar aquí Carmela Presidenta De Diputación Primera Tenente Alcalde De Vigo Concertadas Concertadas Amigas Y amigos Estar aquí En este lugar Porque Esto es un descubrimiento Este sitio Este salón Esta zona Situada En el corazón Del casco Bello de Vigo Donde Donde crecen Tantas cosas En el corazón Del casco Bello de Vigo Y aquí Crece Una nueva cultura De entender La ciudad De entender El territorio De entender El espacio Y aquí hoy Nace una nueva idea Parte de las nuevas Culturas Que intentan Resolver Problemas Causados Durante Tanto Desarrollo De lo Mundo Porque Enlaza Con la Igualdad Enlaza Con un concepto Básico De la sociedad Que es Tener las mismas Oportunidades Tener los mismos Derechos Y tener la misma Forma De entender Y durante Tanto tiempo Seguramente Porque Las preocupaciones De la pobreza Y de la explotación Llenaban Otros espacios Pero La igualdad Quedó Susumida En una especie De segundo plano Que no permitía Que la sociedad Luchara Por un concepto Tan importante Porque se Trataba Se trabajaba Sobre la explotación Sobre la explotación Las condiciones De trabajo La forma De entender La sociedad Desde las propias Proyecciones De condición Y se fue dejando Desaparecer Y ahí Permanecía Susumida Digamos que En los surcos De la tierra Se interpretase La igualdad Que la mitad De la población Del planeta No tuviera Los mismos derechos Por la vía De derechos Y muchas veces Por la vía De derechos Que el resto De las Un conceptos Tan importantes Como la participación En el tráfico Como las libertades No operaban Para todas Las mujeres Que tuvieron El derecho A voto Solamente Ayer En términos Históricos Y de ahí Nace Una fuente De desigualdad Espeñalmente Que va ocupando Tantos y tantos Espacios De la sociedad Y que incluso Durante mucho tiempo Se ve como El estado natural Y las cosas Felizmente Esa idea Quiebra Quiebra En la vía De las emociones Teóricas Y los desarrollos Problemáticos Quiebra En la política Y quiebra En tantos espacios Y emerge La capacidad De hacer La capacidad De ser Y de vivir Y practicar La igualdad Y un espacio Tan importante Como la música Tiene que surgir Y ocupar Su lugar Porque el talento No es propiedad De nadie El talento Es un bien De disfrute Colectivo Y todo Y todo aquel O toda aquella Que lo tenga Tiene que tener La posibilidad De utilizarlo Y eso es lo que Esta idea Y esta reunión Está trazando Arrancábamos Con una maravillosa canción Interpretada por una Mujer joven De Vigo Que esto es un dato Adicional Tan importante Porque Ser de Vigo Es notable Ser de Vigo Es una parte central De la sociedad Y desde el principio Como Carmela Lo describe De la igualdad En este terreno Tan importante Porque El terreno De la música Del arte De la presencia Es una forma De gran visibilidad No solamente Para el derecho singular De cada chica Cada mujer Que decide Hacer música Dedicarse a la música Tanzarla Dicar su sensibilidad Y su forma Sino colectivamente Porque cuando En los grandes conciertos Que reúnen Cientos de miles De personas Es una mujer Que no da Es una forma De visibilizar la igualdad De ver los derechos Y estamos tan acostumbrados A que sea así Con poca frecuencia Que lo asumíamos Como natural Y eso es la tendencia Que hay que romper Yo mientras Escuchaba la canción Escuchaba a Carmela Y veía la presentación De este proyecto Descubreas Pensaba en Vigo Sónico Pensaba en un proyecto Que yo lancé como alcalde Para la formación Para el ensayo Para aglutinar A los jóvenes valores La gente joven Que quiere hacer música Hace un ratito Estaba por la calle Y un par de chicos Me pararon Preguntándome Por el Vigo Sónico Me vino a la mente La última vez Que estuve allí Y había chicas No muchas Pero había chicas Que encontraron En un proyecto De la ciudad Una forma De desarrollar su música Su talento musical De ensayar De hacer sus discos Y por tanto De emerger Pero recordaba Pero recordaba Que la última vez Y el último festival Que hicimos En el Cascobello Para nuevos valores Ganó una mujer Ganó una chica Joven Maravillosa Con un extraordinario Talento Y no fue Ninguna declinación política Por favorecer la igualdad Para que fuera una chica La que ganase Es que ganó Es que tenía un gran talento Tenía un proyecto Entre sus manos Y hoy Lo continúa Y por ahí es por donde Hay que continuar Por donde hay que tender Engachar en todas las brechas posibles En ese proceso de ascenso De ir situando En la verticalidad Para lanzar La forma en la que Queremos hacer Nuestra visión particular Como chicas Pero también La visión colectiva Desde la igualdad Por eso Es una gran idea Carmela Estoy muy satisfecho Y muy orgulloso De que la hayas planteado De que la traigas aquí De que se sitúe otra vez En este corazón De la ciudad Y por ahí quiero acabar Como empecé Porque aquí nacieron Grandes ideas Grandes talentos musicales Grandes proyectos Que por allá Por los años 80 Encontraron su espacio Eran todos varones Eran todos varones Genialmente En la música Y ahora queremos asistir A que eso mismo Se reproduzca Y hay un número Muy importante De chicas De mujeres Y que la próxima vez Que escuchemos hablar De Vigo En el ámbito musical Pues ya aparezca Un número muy importante De chicas De mujeres Como las que estáis aquí Como las que Sabéis hacer música Para que esta visión Tan musical de Vigo Porque somos una ciudad Donde la música Brota En las tierras de Vigo Se dan cosas especiales Una de las cosas Que se da en esta tierra Es la música Con un talento casi innato Que aparece Que parece diseminado Pero que es Una cultura Que emerge en la ciudad Y esa cultura Tiene que estar impregnada Y tener su alma En chicas y mujeres En la igualdad En esta forma Que tiene que ocupar Todos los espacios No valen unos y otros No tienen que ocuparse todos Y sin duda Este es tan importante Mi aplauso Mi felicitación Y todo nuestro apoyo A este proyecto Gracias En dimensión Escoitaremos As alumnas de música Da Escola Alegro de Vigo Carolina Vázquez Amparo Mosquera E Ana Rodríguez Quintana Que interpretarán Una versión Muy personal De Xalo De Lady Gaga Con elas Queremos destacar A participación Das escolas No proxecto Descúbreas E facer Unha homenaje A todas As nenas e mozas Así como As súas familias Que confían Na formación artística Unha formación Que xunto Coas experiencias Grupais É fundamental Para o seu desenvolvemento Aplausos 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 Música ¡Gracias! 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 En la que físicamente non poden estar hoxe aquí, algúnas mulleres imprescindibles do mundo da música queren estar presentes neste acto. Son artistas, managers, promotoras que queren amosar o seu apoio a esta iniciativa pioneira. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal? ¡Somos Pancho Vives! ¡Gracias! ¡Puntarrica, en un par! ¡Compositora e profesora de música de canto! Soy ingeniera y historia responsable de sostenibilidad del Festival Cinsal. ¡Sinleta de estos procesos! ¡Animarvos, si vos gusta este sector, a seguirles trabajando, porque a mi mejor forma de romper las garreras, lo hemos dado con su hijo. Un gran saludo para Descubres. Este es un mensaje para todos, pero en concreto, para vos, para as nenas, para as mulleres. Os animo a todas a seguir vuestros sueños. Muchas gracias por dedicaros a la música, porque necesitamos más chicas en eso. Estoy aquí para animaros a participar, a formar parte de conocer la plataforma Descubres. Estamos con vos ante ir a disposición para contestar ruvidas e a ayudarnos los representantes. De verdad, animadvos, porque precisamos más artistas de alegría. Queremos que tal quiera mujer, tal quiera nena, que quiera elevar un proxecto, una música, seja no sector que seja, que ten todos los que ponen y moito, moito, moito ánimo, que tenemos que iniciar el proyecto con amigas y de una amiga. Quería animaros a comecer e participar en un proxecto Descubres, que es brutal e moi necesario. Os animamos a que participeis en Descubres. Son MJP. Son María Barros. Hola Sónita. Mi nombre es Nuria. Alguna vez os habéis preguntado si los estimados son seguros, convínovos a descubrir todo ese trabajo de todos esos profesionales. Són tres somos mayores, porque facemos música mona. El máis que estamos, máis normal será garantizar esa compra de la normativa y, a parte, calcular todas las infraestructuras para que no se casen. Soy María Rosalén. Hola. Soy Laura de Montarme. Hola. Somos Jaipao. ¿Cómo funciona esto? ¿Y esto? ¿Cómo, a favor? Esto no funciona. Cali, ya no hay que votar con la mano. En un entorno, ¿cómo funciona? Un móvil para mandar un vídeo a un proxecto muy chulo con unas mulleres de Pontevedra. Hola, ¿qué tal? Soy Guaita. Os saludo desde el estudio. Estamos trabajando en nuestro primer disco. Desde aquí, os quiero enviar ánimos y enviar todo pulo para que, por favor, sigáis los vosotros soños desde Scania o los vosotros proyectos. Provedes y experimentedes en un vídeo, por favor. Es importante que estemos en el lado de esta nariz. ¡Mamá! Quería convidarnos a todas a que puedan salir a la programación de las curas porque yo aquí no sé si no lo acabáis de hacer sus sus pies para la próxima encarnación. Y nada, vemos unos 11 años. ¡Mamá! 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 ¡Sos sonido! ¡Vos! Creo que... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Vos! ¡Eso es que la dama es del que vivir el primer rol y adiestro con la administración peruña locadora y él queremos dar un saludo muy grande a un proceso de las curas. que quería convidarnos a participar en esta plataforma en esta oportunidad que se llama Descubrias en los que gozo de esos protagonistas que queremos aclarar a nuestras aprendizadas, nuestras capacidades científicas, que tengan esas oportunidades, las oportunidades que tan difíciles son de acabar. muchas, 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 muchas fuerzas, mucho ánimo. Hay que irnos constantes y que realmente les gusta pelearlo, 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 porque no hay mismo, no hay mejor batería que poder vivir, pero creo que realmente me gusta. Pero eso, hay que sacar mucho, trabajar mucho y estudiar más. Así que, mucho ánimo y muchos besitos, ojalá lo olvido, lo veamos y por la noche de la tarde. Un besito. Un besito. Con los mil 308. E agora está a agarrar por el tercero disco con más dule, forza e ganas que nunca. Vai mes ofrecer de tuas pezas con las nais e con las abuelas e mérito. Pero ahora ya no hace tanto. ¡Hola! 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 Muchísimas gracias por convidarme de verdad en un proyecto hermosísimo de los curas, donde cuando comentó mi compañera Oraya y la verdad díxen que esto es necesario para la reunión. Nada, gracias por la participación, por poder apoyarlo, pero también a los técnicos de técnicas que están en el resto de todo esto, que muchas veces están ahí como difíciles, así que un abrazo para todas las personas que están en el resto de ellos. Gracias por la música. ¡Muy bueno! Vamos a hacer un rumbiño y esto, y me voy a dar un rumbiño. Y esto va a ir por las nais, y por las voas. ¡Vacu! ¡Ey! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! por llegar a que se ha cerrado! ¡Ven aquí, con nuestras 나� sacred ni las cosas! por lo continuo! ¡Ven aquí, ¿ לא? ¡Ven aquí, ¡Ven aquí, por Civit Johns, Pklamares, el cielo en el mundo. Al fin de la tormenta, el corazón en la infinite. Al fin de la tormenta, el cielo en el mundo. Al fin de la tormenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!